Yo, what's up, hey yo, yeah, eso es Dr. Dre 97, you know that, what up, it's Marcus, yeah, tonight with my ride, oh shit, esta noche con mi coche, that's right, hey yo, yeah, what's up, no es un 6-4 exactamente, pero, yeah, uh, sigamos, tonight with my ride, esta noche con mi coche traducido, pero, no te relates, abracadabra, aparece un coche, y digo que sí, contigo esta noche, rima interior, boo, let me ride, estamos en la era, nueva calidad, respeto reflejos, en mi interior solo pueden caber dos, que es el 6-4-2, tonight with my ride, 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 together, yeah, I'm going to start together, let's try now, oh, tonight with my ride, Esta noche con mi coche, ride, esta noche con mi coche, ride, yeah, no habrá persecución, no hay dimensión, solo diversión, girl, yeah, tonight with my ride, en esta misma noche, había luna llena, carecía de estrellas, pero sí, no de mía, destellos fluidos hacia mí se dirigían, términos intermedios que me daban agonía, la chica al lado, ella siempre lo pedía, se lo daba todo, aunque tenga agonía, que más se puede hacer, ella es la costilla, día tras día, borraba cada día, estoy en las tinieblas, hay que pintarlo en la niebla, la niebla cega los ojos a los que intentan abrirlos, yeah, me gusta como suena, lirica y flow, como la sabana, aguantar y soportar, ha sido virtud, narrativo y pasivo, esa es la actitud, intentas atacarme, con la rectitud, pues te equivocas, no estoy de conducción, Rock, 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 together, rock, 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 rock No habrá persecución, no hay dimensión, solo diversión, girl La misma mamá se está to drink Eso está to do 97, you know that, exclusivo Esta noche con mi coche, right? Set up to this nigga, set up to this night, hey oh yeah Hey Sonia, come time, I got you